Mucha gente piensa que comer alimentos de un solo color puede ser muy aburrido. Pero estamos convencidos de que es todo lo contrario. Bueno, ahora lo veremos. ¡Mira, Emma! ¡Una especie de portal! Eso fue innecesario. Sugiero que nos ocupemos de esto. ¡Tarán! ¡Quietos! Tengo tanta suerte de conseguir tanto de un momento. No sé por dónde empezar. Los abriré todos. ¡Cuántos colores! Más me gustan los azules. La perfección. Como siempre. Estoy segura de que tendré algo más sabroso. Tenía razón. Tengo Coca-Cola azul. Me pregunto qué tan diferente es del original. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Guay, ya! ¡Es aún mejor! Se me acabaron todos los dulces. Usaré el resto para darnos un fondo de arcoiris. Resultó bastante bien. Yo también quiero agregar algo. ¡Vamos! ¡Genial! ¡Una lluvia de soda! Yuli, ¿qué tal si vas primero? ¡Guau! ¡Gomitas! ¿Y eso qué es? Parece más pasta de dientes que cualquier otra cosa. Pero igual probaré. Mi porción da un poco de miedo. Me recuerda a medicinas. Pero afortunadamente es mucho más sabrosa que eso. ¿Me das una mano, Julie? Imagínate que eres un doctor. ¡Me encantaría! Abrimos la boca y te voy a curar. ¡Gracias! Estoy en plena forma ahora. ¿Decidiste combinar nuestras comidas? ¡Qué gran idea! ¡Salió genial! ¡Piedra, papel, tijera. ¡Yo voy primero! ¡Guau! ¡Maldaviscos! ¡Huelen delicioso! ¡Y se ven igual de bien! ¡El sabor es más que increíble! ¡Guau! ¡Eso no se compara con mis dulces Oreo! ¡Hay que mezclarlo todo! ¡Salió delicioso! ¡Para chuparse los dedos! ¡No puedo parar! Tengo algo realmente inusual. Estoy segura de que todavía sabe bien. Ahora lo veremos. ¡Es un caramelo en polvo! ¡Genial! ¡Qué recipiente tan divertido! ¿Y hay algo adentro? ¡Oh, vaya! ¡Parecen rocas! Yo creo que en realidad es goma de mascar. ¿Hay que echarle un poco de mi polvo? ¡No está mal! ¡Pruébalo! ¡Tienes razón! ¡Me encanta! ¡Vale! ¡Esas burbujas son increíbles! ¡Vamos volando! ¡Vale! ¡Tú primero, Julie! ¡Fanta azul! ¡No puedo esperar para probarla! Honestamente, estoy un poco celosa. Especialmente porque me han dado algo amargo. Bueno, encontraré un buen uso para esto. ¡Oh, qué es eso! ¡Se me entoneció la boca! ¡A mí también! ¡Cuántos chicles! ¡Ya tengo algo mejor! ¿Solo necesito desenvolverlo? Podrías haber tenido más cuidado. Lo siento, tienes razón. Casi me olvido de probar lo que hay dentro. Es hora de que yo también pruebe algo. ¿Por qué no hacemos una carrera? ¡Julie, date prisa! ¡No, no, 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 no! ¡Como quieras! Te mostraré lo que significa acelerar, Emma. ¡Oh, no! Creo que me arde la lengua. ¡Te salvaré! ¡Muchas gracias, Emma! ¡Emma! ¡Emma! ¡Algo ligero y esponjoso! ¡Funciona para mí! ¡Esto me está asustando un poco! Parece que esta vez obtuve lo mejor. Quizás fui demasiado rápido para juzgar. Parece que está rico. ¡El polvo es perfecto! Las voy a preparar de la mejor manera posible. Y para eso necesitaré fuego. ¡Guau! ¡Qué bien pensado, Emma! ¡Eso está funcionando bien! Solo puedo imaginar lo sabroso que es. ¿Y qué tal el mío? Probablemente fue un error. ¡No te enojes! Compartiré el mío. Pruébalo tú también. ¡Mmm, gracias! Este colorido desafío ha llegado a su fin. ¿Qué delicia te pareció más tentadora? Cuéntanos en la sección de comentarios. Usaremos tus favoritos nuevamente en el próximo video. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!